Bienvenidos a Dying in the World Hoy os traigo nada más y nada menos que a Rei Suzuki Sé lo que estáis pensando, pero si ya habías creado a Rei Suzuki Veréis, es un pedido que me ha hecho la misma persona que me pidió crear a Rei Suzuki anteriormente Mr. Tokugawa Narukami Pero esta vez me ha pedido que creara el mismo personaje sin la transformación de Power Ranger Es decir, como se vería, como una persona normal y corriente Bueno, pues aquí lo tienes La versión normal es un adolescente Prácticamente que llevando ropa informal, no tiene mucha pérdida Bueno, el arma y estilo que he utilizado es la misma arma que utilicé para el Power Ranger Jaguán, cuobadis, efectos de caligrafía y normal Cuerpo, humano, hombre, de baja estatura, delgado, rostro, hombre, uno Gruts, desaniñado, cejas, uno y joven caballero El equipo Chaqueta de chándal, pantalones, faldón de cuero, bufanda de piel, vendas en los antebrazos Calcetines cortos Botas de boxeo Y luego están los accesorios Aquí he usado los accesorios, muy sencillo La cinta del pelo Nakularu Lo he utilizado para hacer el gorro de la sudadera O la capucha de la sudadera Que lleva por dentro El anillo puro y el cuerno lo he usado para hacer el 0-1 que lleva en el brazo Bueno, ahora os dejo la descripción El anillo puro Y el cuerno Colores Pues aquí, entre los colores del pelo le he puesto 5-4-4 Los ojos predeterminados Bien, pasamos a los colores de la chaqueta Entre ellos, el primer color es 1-1-7 El segundo 22-10-7 Y los dos restantes de color blanco El pantalón 9-37-4 Aquí me he tomado un poco de libertad creativa Lleva como una especie de camisa O algo atado Y que es como una especie de camisa de cuadros Así que hay de diversas formas Unas son muy rojas Otras son muy azules Pero como no me aclaraba mucho entre uno y otro Aquí me he tomado una pequeña libertad creativa Y le he puesto el básico 9 Y solamente le he ajustado un poquito el tamaño Lo he agrandado un poco y ya está Bien Para el cinturón Le he puesto rojo y amarillo en el básico 4 Porque es que lleva como La parte bordeada de la chaqueta La tiene con esos bordes amarillo y rojo La hebilla le he puesto roja Y la parte interior también le he puesto básico 9 No tiene mucha pérdida También le he subido un poco el tamaño Pero como está en zonas de profundidad no tanto Bueno Aquí La bufanda le he puesto de un color rosado Y aquí la empuñadura Le he puesto una empuñadura Porque a la hora de pintar los bordeados No me dejaba pintar los amarillos y rojos Así que he optado por ponerle estas vendas de tela Para que parezcan parte de la sudadera Y le he puesto básico 4 Rojo y amarillo Calcetines blancos Los zapatos suelen tener una mezcla entre blanco y rojo Así que me he decantado por ponerle este de color rojo 5, 2, 6 Blanco Y los cordones de color negro Bien Y ya Pasamos a dos partes Aunque aquí voy a tener que editar una pequeña cosa más adelante Bien A la hora de crear la R que lleva en la chaqueta Rai Suzuki Pues lo primero que hay que poner es 8, 1, 1 y un cuadrado El 8 Es porque la R que lleva es una mezcla que lleva amarillo y blanco Por eso he optado por ponerle esta combinación de números Este por un lado Y esta por otra Y aquí como podéis ver Le he puesto un cuadradito para así formar Tapar parte del 8 Y así que parezca una R Pero aún así Como podéis ver Es que no he intentado buscar una gama Pero lo más cercano O me queda muy oscuro O me queda muy claro Como podéis ver Así que lo voy a dejar que quede claro La verdad Le pega un poquillo más Son una de las modificaciones que quería hacer Y luego aquí Aquí le he puesto ese estampado Que mezcla amarillo y rojo Pero he tenido que cubrirlo parte con blanco Como podéis ver Bueno Blanco le he dado El blanco quedaba demasiado brillante Así que lo he ajustado lo más posible Y el blanco más adecuado 2704 Ahora lo que voy a hacer Es ponerle otra pegatina Porque quiero hacer lo mismo Pero esta vez le voy a tapar Esa pequeña línea que se le ve ahí Y es que me he dado cuenta De que no queda muy bien Así que cogemos Lo ponemos 2704 Le vemos el tamaño Movemos el eje Y lo que hacemos es Mover la circunferencia Subimos un poquito el tamaño Movemos un poco el eje Y ya está Ya está Tapada la línea Y bueno Así Es como termina Para así poder ajustarlo en la chaqueta Ahora El arma ya la expliqué hace tiempo Pero si queréis os lo explico de nuevo Los mismos colores Negro Gris Negro Negro Aquí le he puesto una gama diferente Básico uno Negro Rojo Negro Y ahí De color gris Y el filo de color rojo Y bueno Así se crea Nada más y nada menos Que Array Suzuki Sin la transformación De Power Rangers Del anime Sentai Talk Girl Bueno Espero que te haya gustado Mister Tokugawa Narukami La verdad Me ha resultado un poco raro La petición La verdad Pero en fin Espero que te haya gustado Y bueno Es que voy a tardar bastante en crear cosas Porque es que ahora estoy haciendo un curso Y estoy Y están las fiestas La navidad Estoy bastante liado últimamente Si tardo mucho en crear cosas Que sepáis que no es porque no quiera haceros casos Sino Porque estoy ocupado Y liado Y ya cuando Si tenga tiempo Ya crearé cosillas Pero vosotros si queréis Ponerme en la lista de comentarios Y ya Cuando ya flexione un poco el tiempo Lo iré creando En serio No es porque tarde demasiado Es que son Estos días son muy complicados Bueno Si Luego ya Yo también crearé cosas por mi cuenta Y bueno Esto ha sido todo Si os ha gustado el vídeo Dale un buen pedazo de like Y suscribíos A Daring the World Hasta pronto